Y después vamos a empezar el tema número 7. El tema número 7 es corriente y voltaje alterno. Entonces nosotros vamos a iniciar del tema número 7. El 5 y 6 lo vamos a dejar para que practiquen en esta semana, en estos días, hasta el día lunes. El lunes estaríamos empezando entonces en el tema número 7 y el 8. El segundo parcial es el tema, básicamente es el tema 8, pero obviamente hay que tener conocimiento del tema 7 y del tema 6 y 5 para entrar en contexto. ¿Les parece? Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, Ingeniero. Entonces, el lunes empezamos, por favor, en el tema número 7. ¿Ya? Ahora vamos a hacer una pequeña introducción del tema 7 y quedamos ahí. ¿Ya? Entonces, el tema 7. La corriente que más utilizamos hoy en día, ¿no es cierto? Es obviamente la corriente alterna. Y la que usamos es de tipo sinusoidal. ¿No? Esa es la corriente que más utilizamos. ¿Ya? Bueno, ¿cómo es una fuente sinusoidal de corriente alterna? Fíjense, ya vimos eso en la clase anterior, ¿no es cierto? Una fuente de corriente alterna genera este tipo de ondas, como se dice. Ondas que tienen una cierta característica. Entonces, las características de la corriente alterna. No es cierto, esta es una onda que corría a sus tiempos y siempre tiene estas características, ¿ya? Fíjense, aquí tenemos otra onda de corriente alterna, ¿ya? ¿Y cuáles son las características que tiene una fuente de corriente alterna? De tipo sinusoidal, ¿ya? Esta es la ecuación de una onda cualquiera, ¿ya? En física 2, si se acuerdan, ¿no es cierto? Ecuación de onda. Esta es la ecuación genérica de una onda. A coseno puede ser seno. Cualquiera de las dos es la misma, ¿no es cierto? Ya no sé con qué trabajaron en física, con coseno o seno, pero se rige bajo esa ecuación. Porque el seno y el coseno son prácticamente idénticos, ¿no es cierto?, en la gráfica. La gráfica del seno y el coseno son prácticamente los mismos, ¿no? Lo único que varía es en que está un poco desfasado el seno del coseno. Entonces, esta es la ecuación de una onda, no solamente onda de voltaje, ¿no? Una onda cualquiera, cualquier tipo de onda. ¿Han visto esta ecuación en física 2, en movimiento ondulatorio, onda o como quieran llamarlo? Sí, ingeniero. Ya, entonces partimos de la ecuación de una onda cualquiera. En este caso es onda de corriente o de voltaje. Ya, A se llama amplitud, ¿no es cierto? Y viendo aquí en la gráfica, esto viene a ser la amplitud, que vendría a ser el valor de voltaje máximo, ¿ya? Amplitud vendría a ser aquí B máximo, que es el valor máximo del voltaje. T es tiempo, ya sabemos todo eso, ¿no es cierto? Y esto de aquí se llama ángulo de desfase, ¿ya? Y omega se llama frecuencia angular, ¿no es cierto? Ya, entonces la ecuación de una onda de voltaje sería de la siguiente forma, ¿ya? Perdón, un minutito, van a disculpar. Perdón, un minutito, van a disculpar. Perdón, un minutito, van a disculpar. Gracias. Bueno, continuando entonces, así sería la onda de voltaje de esta gráfica, ¿no? Donde la amplitud es B máximo, este es el desfase que se llama, y aquí está el tiempo y está esta W, W, ¿no es cierto? Dijimos ya que es, este B máximo, valor máximo de voltaje, T periodo, y este W se llama velocidad angular, ¿no? Si recuerdan, la velocidad angular es igual a 2pi sobre el periodo o es igual a 2pi por la frecuencia. Esto también han visto en física, ¿no? No sé si física 1 o física 2, lo que es la velocidad angular. T es el tiempo y F es la frecuencia. Bien, ¿ya? Entonces, esta es la ecuación de una onda, ya sea de voltaje, también puede ser de corriente, ¿no? Es la ecuación de una onda de voltaje en corriente alterna de tipo sinusoidal, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo claro, Inge. Bueno, sigamos entonces, aquí dice, aquí hay un ejemplito, fíjense, en la siguiente gráfica muestra una onda de voltaje de la red de CRE, la frecuencia de 50 Hz, y me pide calcular la ecuación de la onda de voltaje de la red de CRE, o sea, vamos a ver cómo es la ecuación de voltaje de la onda de voltaje que nos entrega la CRE, ¿no? Y aquí están los datos, ¿ya? Y así es, la onda gráfica de la CRE, el periodo son 20 milisegundos, ¿ya? Entonces, con esos datos, y aquí dice 230 voltios, ¿no? Con los datos que están en la gráfica, yo tengo que determinar la ecuación de la onda de CRE, de la onda que usamos en casa todos los días, que es corriente alterna 220 o 230 voltios, y así es su gráfica. Entonces, ¿cómo determinamos la onda de voltaje de CRE? ¿Cómo es? ¿Qué datos necesitan? Necesitamos el... ahí nos está dando lo que es el voltaje, la frecuencia angular, el tiempo, y... Solo eso, ¿verdad? Tenemos aquí la onda... ¿Cuánto será la amplitud en esta gráfica? 230. 230 voltios, es... 230 voltios, ¿cierto? Entonces, la ecuación de una onda es de esa forma, ya lo vimos, entonces tengo que determinar aquí sus valores. Entonces, B máximo, ¿cuánto es B máximo? Ya digo, ¿cuánto es B máximo? 230. 230. 230, ya, 230, muy bien. Este ángulo de aquí, fíjense, como parte aquí en el punto cero, la onda, entonces esto es cero grados o cero radianes, ¿no? Aquí es su punto de partida, no hay un desfase, por lo tanto es cero grados o cero radianes. Y la velocidad angular o frecuencia angular omega es 2 pi por frecuencia. La frecuencia aquí en el texto dice 50 hertz, por lo tanto es 2 pi por 50. Haciendo los cálculos aquí, 2 por 50 sería 100 pi radianes segundos, eso sería la frecuencia angular. Entonces, reemplazo yo esos valores en la ecuación de la onda y tengo lo siguiente. Que la onda de voltaje de la corriente alterna de la CRE se rige bajo esta ecuación, 230 seno de 100 por pi por T. Esa es la corriente alterna que estamos usando en este instante, ya, y esto es su ecuación de onda de voltaje. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio de aquí? Sobre cero radianes, ¿cómo sería, digamos, para que tenga un valor, digamos, como 50 radianes? El gráfico, ¿cómo tenía que ser? Por decir, si empieza aquí, vamos a poner así. O sea, fíjese aquí. Bueno, no está tan bonito, entonces aquí, fíjese, ya no está empezando aquí, ¿no? Está empezando, si yo analizo, hay un desfase de este ángulo, ¿no? ¿No? Entonces, sería así la forma de la onda. No empezaría aquí como se ve aquí, esto estaría un poco desfasado, ¿no? Vamos a ver unos ejemplos más enseguida, con eso ya va a quedar claro, ¿no? Ya, listo, ingeniero, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a algunos conceptos fundamentales que ya han visto ustedes en física y me lo acaban de decir hace un instante también. Entonces, el valor pico, valor máximo o amplitud, ¿no es cierto? Ya no necesita mucha explicación. Dice la altura de una cresta a la profundidad de un valle, ¿no es cierto? Esto es el valor máximo, ¿no? Ya sea del eje X hacia arriba o hacia abajo, ¿no? En ondas, recuerden que hacia arriba se llama cresta y hacia abajo se llama valle, ¿no? Eso es el valor pico, cresta y valle, ¿no? El valle es el punto más bajo y la cresta es el punto más alto, ¿no es cierto? En física seguramente hablaban onda de cresta, ¿no? Quiere decir que el valor máximo. También se conoce como amplitud, mucho depende del profesor, ¿no? Bueno, entonces, eso es la primera definición, el valor pico o valor máximo. Vamos a otra definición aquí, valor instantáneo. No, su nombre dice, ¿no? Valor instantáneo, ¿no? Ya quiere decir que es el voltaje en un tiempo cualquiera. Por ejemplo, en este tiempo T1 el voltaje va a marcar 200 voltios. En el tiempo T2, 230 voltios, ¿no? O sea, son valores en un instante cualquiera. Eso se llama valor instantáneo de, en este caso, de voltaje, ¿ya? Sigamos con otros conceptos. Periodo. Bueno, el periodo, ya saben de física qué es el periodo. Es el tiempo que tarda en realizar un ciclo, ¿no es cierto? Y gráficamente sería de este punto a este punto o de este punto a este punto, Tain, ¿no? O de este punto a este punto de aquí. Eso es el periodo. La frecuencia se define como el número de ciclos u oscilaciones que una onda realiza en el tiempo de un segundo. Eso es frecuencia, ¿no? Estamos repasando los conceptos, ¿no? Ya. Matemáticamente la frecuencia se define como uno dividido entre el periodo. ¿Ya? La frecuencia es uno sobre el periodo, ¿ya? Bueno, aquí hay un ejemplito. Vamos a ver aquí qué hice. Determinar la frecuencia de esta onda de aquí, ¿no? Que de estas dos ondas me pide la frecuencia, ¿ya? Entonces, este, aquí la gráfica me indica 10 segundos. Y me pide aquí, esta grafiquita se ha pasado un poco. Lo voy a corregir un minuto, por favor. Esto es hasta aquí, hasta ahí es. Y este empieza aquí. Hasta ahí, ahora ya. Hasta este punto de aquí es 10 segundos y me pide, me pide, ¿no es cierto? Me pide la frecuencia, frecuencia de esta onda. Entonces, ¿cuánto será la frecuencia de esta onda de aquí? Ya, entonces, ¿cuánto será ver la frecuencia de esta onda? Uno sobre el periodo. No, claro. De aquí, fíjense, de aquí tarda, dice, 10 segundos hasta este punto de aquí. Entonces, me pide saber la frecuencia. Hasta aquí, fíjense, son 10 segundos. Pero me pide, ¿cómo determino la frecuencia de esta onda? El periodo es, ¿cuál? Uno sobre el periodo, dos sobre dos. ¿Cuánto sería entonces? Perdón, esta gráfica más, disculpa, este. No sé por qué se mueve aquí. Voy a ponerlo bien y espérese un minuto, ¿ya? Esto es hasta aquí en realidad. Hasta ahí es. Es que no sé por qué se mueve. Ahora voy a decir ahí ya. Es hasta este punto de aquí. Ahorita voy a resaltar aquí. Esto voy a borrarlo. Hasta ahí tarda 10 segundos. ¿Cuánto será entonces la frecuencia? Eso es lo que pide el ejercicio. Viendo el gráfico, sería dos periodos. Dos, exactamente, ¿no es cierto? Fíjense, voy a graficar aquí. Viene aquí. Y hasta aquí sería el número uno. Un ciclo, ¿no es cierto? Y de aquí hace el segundo. Entonces, la frecuencia de esto es, la frecuencia es dos ciclos, o dos hertz también se llama, ¿no? Y veamos este de aquí ahora, ¿ya? Ya. Entonces, un minutito. Gracias. Bueno, ¿cómo es cuánto es la frecuencia? Es cuatro. A ver, hasta aquí, fíjense en cuánto es hasta aquí. Un ciclo. Empieza. Empieza cero ahí, ¿no es cierto? ¿Hasta aquí cuánto es? Un ciclo. Uno, ¿no es cierto? Uno. Empieza aquí. ¿Hasta aquí cuánto es? Dos. Dos. Ya, empieza aquí. Aquí es tres y aquí es... Ya, pero la respuesta, ¿cuál es? Cuatro hertz. A ver, dice, determinar la frecuencia, dice ya. Y recuerden que la frecuencia... Dos. Sería ocho. Ya, ¿qué dice? Ocho sería ahí. Ocho, porque la base es un segundo. O sea, ¿cuántas oscilaciones hace en un segundo? Si en medio segundo hace cuatro, en un segundo va a realizar ocho, ¿no? Por lo tanto, la frecuencia es ocho. O sea, la frecuencia dice el número de oscilaciones en cada segundo de tiempo. No en medio segundo, ¿no? Sino en cada segundo de tiempo. Ya, entonces, eso es ocho ciclos por segundo, ¿ya? ¿Pregunta? ¿Por qué arriba puso dos ergios si dice en diez segundos hace dos ciclos? Sí, tiene toda la razón. Esto es... No, sí, este es uno, ya. Es uno, perdón. Es uno eso, ¿ya? Ya, ya, ya. Muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro, ingeniero? ¿Al? Todo claro, ingeniero. Sigamos, entonces, con la teoría. Voy a borrar esto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, aquí hay unos ejemplos. A ver quién me puede decir el periodo. Me pide el periodo. Ya, recuerden que es el periodo, ¿no? En realidad... Tampoco que está en el ciclo. ¿Cuánto será el periodo de estos ejemplos de aquí, eh? Empecemos con estos dos, ¿no? ¿A qué es igual el periodo? El demarcado en azul es uno sobre ciento diez. Periodo es... El periodo es igual a uno sobre... La frecuencia, ¿no? Es igual a uno sobre... Ciento diez. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Cuánto sale esto? Nueve milisegundos. Nueve milisegundos es... Nueve milisegundos, y así sucesivamente, ¿no? Así sucesivamente, ¿no? Y eso sería la forma de determinar la frecuencia, ¿no? Lo mismo se hace en otro ejemplo, ¿no? Ya, entonces, a ver, así, a modo de practicar... Por ejemplo, ¿cuánto será el periodo de esta onda que es más aguda? 1.13 milisegundos. ¿Cuánto? 1.13 milisegundos. Ya, 1,13, ¿eh? Casi lo mismo que esto, miren, bueno, algo no está... Porque este ciento diez es ocho veces, este... Ocho veces más, ¿no? A ver, esto recalculen, el último. Me sale lo mismo. 1. ¿1? Sí, 1,13 milisegundos. Y aquí seguro que sale nueve, entonces, ¿no? Sí, está bien. Ya, está bien, no hay problema. 1,13. Bueno, entonces, eso es periodo y... Periodo y frecuencia, ¿no? Ya. Bueno, sigamos entonces. Para tener una referencia, la frecuencia de la CRE son 50 Hz, por si acaso. Ya. La frecuencia de la CRE son 50 Hz. Entonces, dice determinar la velocidad RPM de los generadores de... Que están generando energía para la CRE. ¿Saben qué es RPM, no? Es una unidad también de velocidad angular, ¿no? La velocidad angular se mide en radianes sobre segundo. En el sistema internacional también se mide en RPM. ¿Saben qué es RPM, no? Revoluciones por minuto. Revolución por minuto. Es... O sea, vueltas por segundo, revoluciones por minuto. Exactamente eso. Recuerden que una vuelta tiene 2 pi, ¿no? 360 grados, 2 pi radianes. Entonces, ¿cómo calculo yo la RPM con el dato de la frecuencia, que es 50, no? Ya. Entonces, si ustedes recuerdan los RPM, que es velocidad angular, ¿no es cierto? Tiene su formulita, ¿no es cierto? La velocidad angular es 2 pi por frecuencia. Y de aquí saco que es 2 pi por 50. Y, por lo tanto, la velocidad angular son 100 radianes sobre segundo, ¿no? Esa es la velocidad o frecuencia angular del generador. Pero, ¿cómo hago para RPM? RPM, ¿no es cierto? Se calcula de la siguiente forma, ¿no? RPM es igual a velocidad angular dividido entre 2 pi por 60. Esta es la formulita. Entonces, la velocidad angular es 2 pi. Perdón, 100 pi sobre 2 pi. Se eliminan aquí los pi. ¿Y cuánto salen? 3.000, o sea que el generador está, tiene una velocidad de 3.000 revoluciones minuto. Así son la velocidad de los generadores que generan corriente alterna aquí en Bolivia, en los 50 Hz. ¿Pregunta? Todo claro, Ine. Bueno, sigamos entonces avanzando. Velocidad o frecuencia angular. Bueno, ya no voy a hacer este porque ya lo saben ustedes. Voy a mencionar, ¿no? Velocidad angular. Ángulo de fase. Esto sí, el ángulo de fase o desfase también se llama, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, el ángulo de fase o desfase es cuando la onda, ¿no es cierto? La onda no parte, fíjense, aquí no parte en el origen, ¿no? Fíjense que hay un desfase. Entonces, ese desfase es cuando se conoce antes o antes. No sé si tiene una pregunta. Después tenemos la longitud de onda, ¿no es cierto? Este concepto que se define como la separación entre dos puntos consecutivos, pero este concepto no lo vamos a ver en corriente alterna, ¿no? Simplemente es conversión de grados a radianes tampoco, eso ya es ya información básica para ustedes, ¿no? Valor medio, también conocido como el teorema de Lagrange, valor medio o conocido como el teorema de Lagrange. Se define como valor medio de una función cualquiera, fíjense, tengo aquí una función cualquiera. A1 sobre b menos a por la integral de a hasta b de esta función f de t, eso es la ecuación de el valor medio, que también se conoce en matemáticas como el teorema de Lagrange, ¿no es cierto? A eso se llama valor medio, valor medio. Entonces, eso es el concepto de valor, valor medio. Ya, entonces, el valor medio de una onda de corriente de voltaje se determina con esta ecuación de aquí. O sea, el valor medio de un periodo es eso, y de medio periodo es esto de aquí. Generalmente se utiliza el valor medio de medio periodo, porque el valor medio de un periodo, fíjense, entre una parte positiva y una parte negativa se hace cero, ¿no? Entonces, el valor medio de un periodo completo es cero, ¿no? Porque esto es valor positivo y este es valor negativo, y se anulan, y se anulan el positivo con el negativo. Por lo tanto, siempre va a ser cero, pero de medio periodo, no. Ya, entonces vamos a ver ese valor medio. Después vamos a hacer un ejemplo completo de valor medio. Más adelante, vamos a ver el valor medio. Ahora vamos a ver el valor eficaz, ya que también es un valor medio. El valor eficaz se define como la raíz cuadrada de la media de los cuadrados, ¿no? Entonces, es similar al valor medio. Más adelante, vamos a ver el valor medio.